Hay un camino que seguir, hay muchas puertas que se van a abrir, amor es para conquistar, ¿qué más puedo decir? Si hay mucho por andar, aquí nos puede pasar, aquí nos puede pasar, esta fiesta va a empezar. Isa TKM, la fiesta va a empezar. Estreno lunes 29 de septiembre a las 7 de la noche en Nick. Gracias por ver el video.